hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a mostrar algunas ofertas que ustedes pueden realizar esto es para la tienda de walgreens los especiales de esta semana comenzaron el día 15 y van a terminar el día 21 esta semana es un poquito más lenta pero todavía tenemos muy buenos especiales que espero que ustedes pueden aprovechar algunos de ellos también para esta semana tenemos este cupón este cupón usted lo puede encontrar en el circular de la tienda que se encuentran por lo regular a la entrada de la tienda o también se lo puede encontrar en su aplicación de walgreens lo que dice este cupón si usted gasta 20 dólares o más le van a dar un poco más de puntos son everyday points gas son menos de los puntos normales me parece que 100 equivalen a un dólar así es que igual de tomos no se les olvide si usted gasta más de 20 dólares darles este cupón citó a sus cajeros para que igual les den un poco de puntos extras uno de los especiales que nos queda muy buen precio y es súper fácil de hacer son en las cremas del nivea esos contenedores de color azul están en una promoción compra una obten una gratis para esta oferta vamos a comprar dos de ellas y el precio de estos productos es de un dólar con nueve centavos vamos a comprar dos simplemente vamos a pagar el precio de una que es un dólar con nueve centavos si lo dividimos entre los dos nos quedan por 55 centavos cada contenedor también otras que puede comprar también son el nivea esta del soft estos productos están la misma promoción compra una obten una gratis se compran dos se paga la cantidad de 1 19 que es lo que vale este producto si lo dividimos entre los dos nos quedan por 60 centavos como les digo es muy sencillo ya que no necesitamos cupón para estas ofertas otro especial que se me olvidó tomar es la foto pero son en estas los chips del pringos están a 4 por 4 dólares para ellos vamos a comprar 4 va a ser la cantidad de 4 dólares y tenemos un cupón en la aplicación de cual greens que es de un dólar de descuento en la compra de dos se utiliza ese cupón se paga la cantidad de tres dólares si lo dividimos entre los cuatro nos quedan por 75 centavos cada contenedor otro especial también que usted puede aprovechar que nos queda muy buen precio son en los chocolates del oreo hay de estos y también tenemos de estos otros están por sólo 69 centavos para esto usted puede comprar los que usted guste pero tiene que comprarlos en cantidad de dos puede comprar dos nada más si usted gusta en la compra de esos dos me da un total de un dólar con 38 centavos y para ellos tenemos un cupón en el libro de la wall greens esos libros se encuentran también a la entrada de la tienda el cupón lo que dice un dólar de descuento en la compra de dos si se utiliza ese cupón se va a pagar la cantidad de 38 centavos pero si usted lo divide entre los dos le quedan por 19 centavos cada producto también si usted utiliza la aplicación de check out 51 check out 51 tiene un reembolso que es de 25 centavos por cada uno si usted compra los dos le va a regresar 50 centavos check out 51 así es que le quedarán gratis y con una ganancia de 12 centavos de ganancia y para estos check out 51 le puede dar el reembolso hasta 5 así es que si usted gusta comprar más los puede hacer también y poner todos sus reembolsos con la aplicación de check out 51 otro especial que puede aprovechar también es en el jabón extra estos productos estarán por 99 centavos para ellos no tenemos cupón y tampoco tenemos límites de compra se puede comprar los que ustedes gusten al menos que la tienda les diga lo contrario otra oferta que también puede realizar son en los productos del thai está incluido el thai líquido y también en la misma oferta están incluidos el thai pads estos productos están por sólo 4.99 para ellos si usted recibió cupón de 3 dólares de los que tenemos en el png lo puede utilizar hay cupón para los thai pads y hay cupón para líquido y los dos cuestan al mismo precio cupones de 3 dólares yo ya no tengo de esos cupones pero si usted lo tiene utilice los me iba a pagar la cantidad de 1 99 por estos productos otro especial que les quiero comentar son en los productos del png al igual que la semana pasada esta semana semana también tenemos productos del png en especial el especial lo que dice gasta 15 y usted recibe 5 mil en puntos que equivalen a 5 dólares me han preguntado mucho cuántas veces puedo hacer la oferta la oferta les puede ser ustedes las veces que ustedes gusten en walgreens no hay límites de compra hay muchos productos incluidos como ustedes pueden ver aquí algunas les voy a dar yo dos escenarios usted puede decir si les gusta hacer o quiere comprar los productos que usted necesite para el primer escenario lo que podemos comprar es un gain líquido que cuestan a 4 99 también podemos comprar un gain flings que son las bolitas también están por 4 99 y vamos a comprar un un thai simple que cuestan a 2 99 y también vamos a comprar un bouncy esos bolas las las dry sheets que son de 80 unidades también cuestan a 4 99 así es que si sumamos todas las cantidades me da un total de 17 dólares es con 96 centavos para el chai líquido tenemos un cupón de 2 dólares en la aplicación de walgreens y para el gain flings tenemos un cupón de 2 dólares que recibimos en el richomina de este fin de semana de julio 15 utilizamos ese cupón de 2 dólares para el los productos del bouncy tenemos un cupón que es de un dólar ese cupón está en la aplicación de walgreens y para el chai simple y también hay un cupón de un dólar que por igual está en la aplicación de walgreens después de dar todos esos cupones usted pagará la cantidad de 11 dólares con 96 centavos vamos a recibir 5 mil en puntos que equivalen a 5 dólares haciéndolos por 6 96 si lo dividimos entre los cuatro productos que compramos nos quedan por un dólar con 74 centavos cada producto en cambio si usted quiere hacer otra opción le tengo otra opción en la especial como les digo es gasta 15 recibe 5 mil en puntos para este especial lo puedes usted puede comprar un chai simple que como se los mencioné están por 2 99 podemos comprar dos productos del swiffer usted puede comprar de los que ustedes guste que estén incluidos en el cupón que les voy a mostrar cuestan 4 99 los productos en la compra de los dos me da un total de 9 98 también podemos comprar un gain líquido que cuestan 4 99 si sumamos todas las cantidades me da un total de 17 96 para el type simple y tenemos un cupón de un dólar en la aplicación de walgreens para el gain también tenemos un cupón en la aplicación de walgreens de dos dólares y para los swiffer tenemos cupones que vamos a utilizar del png de este mes de julio los cupones son de dos dólares de descuento en la compra de un producto de varios productos incluidos de los que están también incluidos en la oferta para que usted decida cuál es comprar ya que tienen el mismo precio utilizamos los cupones de dos dólares se rebajan la cantidad de cuatro dólares al final usted pagará la cantidad de 10 dólares con 96 centavos pero va a recibir 5 mil en puntos haciendo la oferta por 5 96 si lo dividimos entre los cuatro productos que compramos nos quedan por un dólar con 49 centavos cada producto otra oferta también que puede realizar son en los folders los ford ya los tienen en liquidación por 19 centavos también las mochilas están marcadas que están a tres dólares en la tienda que yo fui a uno las tienen marcadas para que verifique cuáles son las que cuestan a tres dólares verifique les el precio también antes de comprar los productos otra oferta que puede realizar también es en los dulces estos de high shoe estos productos están a dos por tres dólares y para ellos tenemos unos cupones que son de un dólar de descuento en la compra de un producto el cupón lo recibimos en el smart source de julio 8 si utilizamos dos cupones de ellos se rebajan la cantidad de dos dólares usted pagará la cantidad de un dólar o 50 centavos por cada producto una amiga antes de continuar o de hacer este vídeo me mandó un mensaje dejándome saber que en la tienda de dólar general los tienen a un dólar así es que le quedarían gratis esos productos si usted utiliza ese cupón en la tienda de dólar general también les quiero mostrar algunos productos que yo encontré en liquidación hay muchos productos les hice un vídeo también antes de este si no lo ha mirado se los voy a dejar al final de este vídeo sobre unas galletas que encontré en liquidación uno de los productos que yo encontré en liquidación son estos pastillas del alca cerce y nosotros las consumimos mucho por eso se me hizo buen especial los productos están en oferta por tres dólares con 89 centavos su precio regular era de 7 79 para ellos también como pueden ver tienen un cupón pica pegado en el producto que es de un dólar si usted utiliza ese cupón le quedarán por sólo 2 dólares con 89 centavos si es que usted necesita esos productos también las galletas estos de esta marca están en su precio regular que es 4 99 los tenemos con un 90% de descuento así es que nos quedan por sólo 49 centavos también hay algunos labiales que se ven así estos productos están por sólo 39 centavos hay de diferentes precios aquí les voy a ir dejando también otras fotos de otros productos que encontré en liquidación por si usted necesita esos productos y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo y también si usted tiene alguna duda o alguna pregunta por favor déjenmelo saber gracias y que tenga un excelente día recorrido de la seguridad no 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 Gracias.